ah anillo la ni u la o ni u la o ni u la colo El proceso de la frontera fue como el plan de la Francia. Porque la Francia es una vez en un maliado. No lo es una vez en un maliado. No lo hacemos. Pero en la casa de los franceses, hay que decir que el poder de las personas y no pueden tener ejemplos de las personas. Los policiales están en un momento, desde que no se ha presentado, a la gente comandaria. y sara y bala y ponerlo en esos socios anétendado idala ni banendo nebibán en poquitá de fara ni fanando bifa boda chibila chete obligaba fangal mené moco de tila paski comandina di pasqués a la cadena eo de nene coro a diensu comieno de la joven yocorne abadena zume tequila pas que barga tifo franchila merci cico ave la calé rezo si osan que el mundo lo hacen. ¿Por qué no lo hacen así? Porque no se esplendor. No, no se me lo hacen. No, no, no se, pero no se pueden hacer como lo que lo hacen, no se pueden hacer esto. Desde que no los estudiantes tienen que hacer nada. Nuestra cosa es que no hay que hacer. El mundo es de ellos en el mundo. ¿Por qué no hay que hacer nada? convertimos en el ministerio también se logró en lo que seguro poder del presidente de peradeo Adnan Cure, nosotros de nuestros amigos, quienes nos dan tenemos identidad a nosotros. Y por el paso de guyetkita le bajo lo que nos dané. por ejemplo, pero no es la identidad a nosotros, no es la gente que nos dané porque es los que nos darán de la gente. Este es esto, este es el primer lugar, el resto no nos diferenciarán a nosotros. Eso no nos diferencia. Eso no nos diferencia. El señor de losSEJ, el señor de la República es una de las mujeres, sus locos humana, los planos sociales, el señor de la República es un tete de personas. Los siglos están en el hospital y están en el hospital. Los siglos son suficien. El señor de la República es una de las mujeres, pero no se puede decir que los gobiernos están en casa, los gobiernos están en aceite de licencia. Y si se quiera esto, a veces te guiatas. Te voy a hacer media. Lilo es algo más fáciles de comer. ¡Te amo! A gente que hace a la gente con la policía, es que la policía no me llevó siellä sola. Valdés, en los cálculos, hay gente que se está listo de la gente que tiene aquí, es que está Sweetie Havana, Un problema es que hay un problema de la tierra. Los niños tienen 2 mil menos franceses, o sea, mi vida y hay 300 hijos Y si se antaa en esas casas, ¿verdad? Si se anta en esa casas de trabajo, ¿verdad? Y si, mira, la manera de estar acá, ¿verdad? Porque… Porque el gran líquido… El gran líquido… El gran líquido… Los que le digan… Y yo voy a tocar… No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.